Es una nueva edición del Encuentro de Escrituras, esta es la edición 2019, este año está dedicado a la dramaturgia uruguaya. Tenemos 16 dramaturgos, hombres y mujeres de distintos lugares del país, que van a estar presentes en cuatro mesas. Una empieza este miércoles aquí en Teatro Casa de la Cultura, es la mesa de apertura. Luego la actividad continúa esta tarde en el Centro Regional de Profesores, con otra mesa redonda. Y mañana, en la mañana, al Liceo Departamental de Maldonado, y el cierre es de tarde aquí en el Teatro Casa de la Cultura nuevamente. Es una actividad libre y gratuita, entrada abierta a todo público, pero que está claramente enfocada, y tiene razón de ser la apertura aquí en la escuela, a alumnos, docentes de teatro. Tenemos la posibilidad de tener a varias generaciones de dramaturgos dialogando e intercambiando experiencias de su carrera, el proceso creativo, desde que surge la idea, la inspiración, hasta la puesta en escena. Entonces me parece que es interesante que eso suceda, que el público de Maldonado pueda tener esa posibilidad de llevarse como una muestra bastante representativa de lo que es la dramaturgia uruguaya hoy. Bueno, es la primera vez que tiene una edición dedicada a la escritura para el teatro, a la dramaturgia. Entonces sí, es la primera vez que estoy y realmente me siento muy contenta por mí, por todos los y las colegas que van a venir, que bueno, encontrarse, que a veces es muy difícil en el trabajo cotidiano tener instancias de encuentro, de intercambio, de reflexión. Y también intercambiar con la gente, ver cuáles son las preguntas o qué cosas podemos en un ida y vuelta encontrar como punto en común. Vienen dramaturgos de todo el país, eso me parece bastante interesante. Así que bueno, es una linda instancia para poder conversar sobre la escritura dramática y ver un poco en qué estamos todos. También mi carrera como docente la desarrollé acá en la escuela, entonces es una instancia linda para que nuestros alumnos también puedan conocer un poco más sobre la dramaturgia, poder compartir con colegas y nada, con la mejor expectativa y la mejor onda de poder, la alegría siempre como de compartir, de encontrarte y poder hablar de la creación. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.